recursos naturales y renovables. Con el director, con Sebastián Melchor, ¿por qué se está haciendo la restauración del cerro? ¿Es así? Muy buenos días. ¿De qué cerro concretamente? Bueno, buenos días. Sí, es así. Se comenzó el sábado con la primera etapa de la restauración del Cerro Arco, después de los incendios que se sucedieron en el año 2018, que en particular por la pandemia se habían suspendido las tareas de restauración activa, que ya se venían realizando el seguimiento de la restauración pasiva, y ahora comenzamos con la restauración activa, que fueron la implantación de unas 250 plantas de Jarilla, de la Alarrea de Ibaricata. Ya se está viendo el cambio, ¿no?, cuando uno se dirige a esta zona. Bueno, el cambio se vio desde el primer momento y siempre es importante aprovechar a decir por qué la importancia de hacer y seguir las indicaciones de las autoridades y no encender fuegos en lugares prohibidos, porque el ambiente no vuelve a recuperarse como lo conocíamos. Si nosotros analizamos la flora del Cerro Arco, vamos a identificar que ha desaparecido fuertemente en la zona impactada por los incendios nuestra planta más insignia, que es la Jarilla en particular, y la hemos perdido. Y por lo tanto, la tarea es de restaurarlo, pero, sin embargo, lo que nos genera es una enorme tarea y compromiso para todos los ciudadanos de tener que hacer lo que nos indican las autoridades y por lo tanto no generar fuego en lugares que no correspondan. Director, ¿cuánto va a durar la restauración en tiempo, le pregunto, y también qué otras tareas se van a realizar en el lugar? Bueno, se está realizando esta primera etapa que comenzó el sábado pasado. Esto va a tener un seguimiento, fueron unas primeras 250 metros cuadrados los cuales fue intervenido y vamos ahora a continuar en el mes de agosto con unas mil plantas este año y el año próximo seguiremos con unas dos mil plantas para ir restaurando zonas por zona de las cuales han sido relevadas oportunamente por el IADISA en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales. ¿El ascenso y descenso está habilitado? El ascenso y el descenso sigue estando habilitado. Lo único que solicitamos, como siempre, es llevarse sus residuos y, por lo tanto, también colaborar y ser conscientes de la enorme necesidad de proteger estos lugares como otros ambientes en los cuales, ante la sequía que estamos atravesando, hay riesgo de incendio. Director, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Sebastián Melchor que es el director de Recursos Naturales Renovables entonces con esta restauración que se está realizando en el Cerro Arco, un lugar muy visitado por todos los mendocinos y turistas, Tano. Muy bien, Pablo, y que sufrió, recordemos aquel incendio que dejó una secuela terrible que aquí están intentando volver a darle ese marco natural a través de estos 250 ejemplares de Jarilla.